¿Qué es la cooperativa San Cristóbal? ¿Qué es la cooperativa San Cristóbal? En este lugar, muchos incluso desafiliándose y otros retirando sus aportes y sus ahorros. Lo que se decidió desde el INCOP es que se va a intervenir por un plazo de 90 días para dar mayor tranquilidad a los socios y a las socias de que su dinero va a estar bien resguardado. El día de hoy no funcionó la cooperativa, pero sin embargo, desde mañana nuevamente se volverán a reestablecer todos los servicios. Es lo que informaba justamente el titular de INCOP. Así también fueron apartados todos los miembros del Consejo de Administración, también de la Junta de Vigilancia y el gerente general. Al respecto, conversamos nosotros con el presidente del INCOP, el señor Pedro Dobley. Gracias. 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 Lo de?, ¿issonsinformώς de la cooperativa. Es por eso que desde ayer se acercaron, consultaron cuál es la situación que está sucediendo. Muchos ya decidieron directamente retirar esos aportes de la cooperativa San Cristóbal. Conversamos con algunos de ellos. Tengo dinero a la vista Y desde ayer ando detrás de esto Justamente ayer estuve por la agencia Loma Putá Y me dijeron que hasta 5 millones nomás Y tenía que pasar por la central Y ayer vine a la tarde y se me hizo tarde Y aparte eso ayer Loma Putá Terminó la plata No se esperaba que sucediera esto hasta este punto Miren la cantidad de socios que están tratando de Tratando de obtener algo de lo que es el sacrificio de su vida Personas adultas Que ya no tienen de donde conseguir Arrastrados estaban llegando personas adultas Eso yo sentí en el fondo y me da lástima Por supuesto que estamos preocupados Y esperemos que esto se vaya solucionando Tenemos la esperanza de que el INCOP haga su trabajo Correctamente De manera que después se pueda llamar a una asamblea extraordinaria Y podamos tener nuevas autoridades de la cooperativa En tanto la fiscalía confirma que efectivamente Hubo un vínculo entre el lavado de dinero Y los manejos de la cooperativa Por parte de Juan Carlos Osorio El ex diputado Quien está detenido e imputado por lavado de dinero Tráfico de drogas y asociación criminal Bueno finalmente ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina